Me propongo acá en el programa, contarte cosas que te puedan cambiar la vida, o por lo menos la manera de pensar la vida como la vivimos, porque hay gente que es como que parece que está un paso adelante, ¿no? Señores, ahorita esta música, que vamos a hacer un viaje nerd, pero no es tan nerd, es un viaje, no vamos a ir a la mierda, chicos. Futurista, volver al futuro. ¿O Tecnópolis? No, no, Tecnópolis no nos vamos a ir. ¿Tecnópolis es el futuro? No, nos vamos a ir a otro lado, nos vamos a ir a otro lado y es a varios kilómetros de acá. Nos vamos a ir a 450 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Qué queda a 450 millones de kilómetros? No, Plutón. Mercurio. Se agarró Ruta 3, se agarró a 6, se pasa a 6, se llama. No, no, los halcones galácticos. No, boludo, 450 millones de kilómetros. No sé, a menos. Melmac. Pobre Alf. Pobre Alf. Chicone. Si vos pones el GPS y le pones 450 millones de kilómetros, te dice... ¿La venta? Te dice, bienvenido a Marte. Llegás a Marte. De la Tierra. A Marte, 450 millones. Todavía no abrieron tipo una atalaya, no tenés... En el diome, claro. No tenés una estación de servicio para parar. No hay un Dolores. Pero es loco. Si querés me haga, ¿qué haces? No sé cómo se haría. Se va para arriba. ¿Querés me haga? Y le pasa, llévate para arriba. Te da a vos mismo. El inodoro está en el techo. Dejas el carrito para arriba. Tenés que apuntar para arriba. Bueno, en el día de ayer se ha iniciado un camino a Marte y despegó un cohete gigantesco que se llama Falcon X. ¿Qué fierro, eh? Falcon X. ¿El Falcon? No, no es el Falcon que conocemos acá. ¿El Falcon familiar? No, no, no. Es un cohete. ¿Mitido Maníbula tenía uno, amigo? ¿Un Falcon? Sí. Pero no estoy hablando del Falcon del auto que conocemos acá. Estoy hablando de un Falcon X que es un cohete. Cohete. Un cohete. Mi tío Maníbula también tenía cohete. Pero este tiene una capacidad de carga de 64 toneladas. ¿Cuánto tenía el? Más o menos. Una heladera. Una cocina te puede cargar, amigo. Le va cargando, le va a decir, pon a Monza, ¿va bien? Voy a decir, ¿va eso? No, no sé si aguanta tanto. Es muy loco porque este cohete ayer, ¿qué llevaba ahí en el cohete? ¿Qué puede llevar este cohete a Marte? Algo que pesa mucho. Ay, chicos, se me ocurren tantas cosas, pero no quiero decir nada. Al Capitán Joystick. No, acá el gordo no lo llevaba, estaba acá el Capitán. ¿Qué llevaba este cohete? No, no voy a decir nada. No, porque después dicen que digo cosas malas. ¿Qué pasa? ¿Viste? ¿Censuras? No, pero me dicen, ¿qué lleva este cohete? No sé qué... A ver, se me ocurre... No son velas para el cumple de Lucas, ¿eh? Abrazo. Aviso. ¿Qué podía llevar un cohete a Marte por primera vez? Por primera vez, chicos. Una hamburguesa. No. Una pizza de... Me estoy censurando, quiero que sepan. Llevaba... Más cotas. Llevaba un auto. ¿Para qué? Un auto. ¿Para qué carajo? Un auto. Fue una acción de marketing increíble lo que se vivió ayer. Un auto marca Tesla. ¿Saben cuáles son los Tesla? Son estos autos que se manejan solos. El dueño de la marca Tesla se llama Elon Musk. 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 No tengas miedo. ¿Por qué te giro esto, amigo? Fue excelente el laburo que se hizo con este auto. Pará, pará. Con este cohete. Una pregunta, profesor. Sí, sí. Cuando vos tiraron el cohete, ¿cómo es? Sí. Profesor. Nos mandaron a la loma del... A la loma del espacio. 450 millones de kilómetros. Eso. Sí. Y después el auto que salió... Salió arando después, jugó una picada con el cohete. El auto está conectado al cohete. Está puesto ahí. Pero maneja alguien como si fuera un auto el cohete. No, es todo electrónico. No es por computadora, pero el auto está puesto y lo llevan al auto al espacio. Lo van a poner en órbita, ¿eh? Lo van a poner en órbita. Si el auto lo sueltan y queda girando, ¿me entiendes? Queda girando bien en el espacio. El auto no vuela. Es un auto con rueda. Un auto con rueda. Claro, que está enganchado el cohete. Pero, espera, yo pensé que el auto iba a andar por Marte, por la callecita de Marte. No, bueno, está. No hay autopista todavía ahí. Pero, ¿saben cuánto costó este lanzamiento a Marte? ¿Cuánto? 200 pesos. No. Luca, Luca, Luca 4. 90 millones de dólares salió. Bueno, de hecho es muy loco porque en este viaje lo que se quiere probar es el camino a los viajes comerciales o turísticos a Marte. O sea, el día de mañana te vas a sacar un pasaje, tú te vas a vacaciones 15 días, yo me voy a Claromecó, vos Santa Teresita, y vos, yo me voy a Marte. Por ejemplo, vas a tener que pagar mucha guita. Lo quieren abaratar. Las vacaciones de Leo Messi con Antonella y los tres pibes en Marte, por ejemplo. Tú vas a Marte. ¿Qué carajo hay en Marte que vas a hacer? Ahora no hay nada, pero calculo que vas a hacer un centro turístico. Van a hacer un shopping en cualquier momento en Marte. No, pero... Alto Marte Shopping Mall. Sí. Alto Marte Shopping Mall. Todas las marcas van a estar en Marte. Mucho free shop, a ver, ya. Mucho free shop. El tema de la aduana, no sé cómo. Al principio vos entras... Y no pasa nada. Qué lindo andar en culo. Yo quería contarles... Está bueno. No, pon ahí. No, pará. El conductor dice, andás en culo. Me lo imagino a Magaldi en culo y en Marte. Culo de ese culo peludo. Perdón. Después soy yo cuando te dice, andás en culo. Perdón. Una imagen mucho más linda de verme en culo a mí que ver a Magaldi en culo. Perdón. Lo quiero ver a los dos en culo. En Marte. Perdón. No sé si... No sé si es porque sos vos, Guido. Yo dije... Andamos en culo y es como que tú dijimos... Ah, bueno. Pero pará, pará. Ah, bueno. Salís vos y es como... Porque estás como medio degenerado, Guido. Estás como medio perver, ¿me entendés? Está medio raro. No, no, no. Pero vos decís, andás en culo. Bueno. Estás ahí. Le pone pimienta. Bueno, está bien. Lo más loco. Le voy a contar algunas cositas curiosas de este Elon Musk. Que para mí es el tipo... ¿Viste cómo Steve Jobs cambió en muchas cosas? De la telefonía celular, la música, la industria tecnológica. Sí. Este es... ¿Cómo andás, capitán? Bien, bien. Escuché, vine acá a participar. Bueno. Eh, me encanta. ¿Sabes? Ayer nos enteramos que son millonarios, vos. No, tengo mil bitcoins. Pero el bitcoin... Ahora se está desplomando un poco. Hay que vender, gordo. Cada bitcoin sale como seis mil dólares. Seis mil y pico de dólares. Fortuna tenés. No importa. 120 millones de pesos tenés en el banco. Me interesa el dinero. A mí me interesa estar siempre conectado a estas cosas. Mirá qué locura. Todavía no lo puedo cobrar. Pero despertate, gordo. Tenés que vender ahora. Porque todavía no estoy emancipado. ¿Vos me decís, gordo? ¿Sabés que tienes razón? ¿Sabés que tienes razón? Esos cachetes de botox. ¿Sabés que tienes razón? Y mirá cómo está vinculado con todo lo que están hablando desde el principio. Ahora Johnny lo quiere, me mata. ¿Sabés que el dueño de Tesla, que ayer hizo este hito para la humanidad de despegar un cohete que va a hacer un vuelo turístico a Marte, en su momento arriesgó muchísimo cuando lanzó la empresa Tesla en 2008. Él invirtió 35 millones de dólares para la empresa. ¿Saben cuánto vale la empresa hoy de Tesla? Él salió 90 del viaje, invirtió 35. No, no, no. O sea, él cuando nace la empresa de autos, 2008, 35 millones de dólares. Se quedó en la ruina. ¿Cuánto vale la empresa hoy? No sé. 33 mil millones de dólares. Es un buen partido. ¿Quién era con? No, sí, mucha guita. Muy loco. Lo más llamativo es que este pibe, mirá esto, la familia creía que era sordo de chiquitito. Tenía problemas de bullying en la infancia, le hacían mucho bullying. Siempre lo mismo. A Steve Jobs también. Es verdad, chico. Bueno, no sos el lo más capitanico. Tranquilo, sos un capo. Y Guido dice, ¿vieron? Como que le hacíamos bullying a él. No, pero ¿vieron te das cuenta lo que le hace? No, a mí no, al capitán. No, vos no. Yo estoy bárbaro. Diseñó y vendió videojuegos con 12 años este tipo. Me parece fantástico lo que hizo. Un tipo que dejó la universidad en el año 95. No se hace eso. Estaba haciendo un posgrado en física, ¿sabes lo que es? Vos lo tenés que dejarlo, es un kilómetro. Tenía 35 palos para... arrancó con 35 palos. ¿Y de qué vivía el capo? ¿De qué vivía? No preguntes, Daniel, no preguntes. No preguntemos tanto igual, ¿eh? Es muy loco. Pero vivía de eso. Es muy loco porque quería contarles un detalle nada más. Es uno de los fundadores de PayPal, que es el tema de pago digital. Pero más allá de esto, más allá de esto, ayer en Argentina, me enteré que estaba una de las personas más ricas del mundo, está acá en nuestro país. Y es todo un signo, lo que voy a decir. ¿Valcedo? Tiene que ver con una frase importante. Y es un tipo que me parece que más allá de marcar una nueva hora en la compra y venta de las cosas. Yo ayer, el lunes, les hablaba de estos supermercados que se están haciendo sin fila, que son de Amazon, Amazon Go. ¿Se acuerdan? Esta nueva generación de supermercados, donde vos entrás y comprás cosas y estas cosas que vos comprás... El supermercate. No hace falta un cajero y no hace falta, digo, que alguien te cobre. Si no, vos pagás todo con el celular. Chabón, ¿está acá? El tema es que el fundador de Amazon... ¿Para qué es que se hace esta cara? No, no. ¿Lo estás fichando o lo estás siguiendo? Está en el sur argentino. Se llama Jeff Bezos. Bueno. Yo con un abrazo te voy a ir, amigo. Te pongo acá, niña. Besos con Z, ZS. Hay que seguirlo, amigo. Está acá. Hay que seguirlo. Ayer... Con una motito. Con un par de motos. Estaba ahí en el clasero Perito Moreno. Ayer se sacó una foto, subió una fotito a Twitter y puso. Hemos mandado un montón de sondas a muchos planetas para saber un poco lo que pasa. Pero sin duda, la Tierra es el mejor planeta de todos. ¡Vende humo! Y se pone una foto en la Patagonia nuestra, Argentina. Una foto en la Patagonia del clasero Perito Moreno. Gran marketing. ¿Por qué les digo esto? Son hombres del marketing. Claro. Parece como si se saca una foto en todos lados, ¿no? Va poniendo puntos turísticos. Pero más allá de eso, Jeff Bezos es el dueño de Amazon. Y hay un rumor muy fuerte. ¿Es Bezos o es lo más? Bezos. Bezos. Ah, pensé que era lo más. Lo más llamativo es que el tipo... Yo les conté el lunes que había un rumor muy grande de que Amazon se instale acá en la Argentina y le compita a Mercado Libre, una empresa argentina. Ya que esté acá, ya está confirmado eso. Digo, para mí ya lo confirma que un tipo como estos, el dueño de la empresa, está acá en la Argentina porque en cualquier momento es oficial el comunicado de que Amazon llega acá a la Argentina. Será una charla que tendremos en unos días para contarte cosas curiosas de cómo este mercado digital nos cambió la manera de consumir también. Que me parece muy interesante. Quería contarles que en el día de ayer se abrió un camino nuevo y dentro de muy pocos años los vuelos a Marte van a ser tan simples y tan sencillos es tan loco lo que estoy diciendo, pero no porque la humanidad está completamente segura de que hay que conquistar otros mundos ¿y saben para qué? Para terminar salvando el planeta Tierra que lo estamos haciendo mierda. Lo estamos haciendo mierda. Ya está igual. Ya está. Si querés tirarle un confitio vamos a ir a todo a Marte, amigo. Nos tenemos que ir a Marte. Nos subimos todos en el cohete de este y nos vamos a ir a Marte. Ya, ya no tiene arreglo ya no tiene garantía No, pero no hay que arreglarlo este Ah, yo sé Vos vas allá y cambiás un par de cosas de este planeta ¿Querés dejarles este mensaje lindo? Me parece que está buenísimo que como tipos que quieren cambiar el mundo terminan conquistando otros planetas también es otra de las conquistas de la humanidad hacia otro planeta Así que 717 viajamos a un camino más nerd